Muy buenos días, su nombre es el Dr. Raúl Contreras Bustamante, Director de la Facultad de Derecho, el Dr. Tito Armando Manados Carreón, Jefe de nuestra División de la Universidad de Abierta. Les damos la bienvenida a la presente conferencia de Estamento, Acto Político Unilateral, la cual será impartida por el licenciado Fernando Caín Obiedo Cruz. El profesor es licenciado en Derecho y Especialista en Derecho Familiar por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM y en diversas universidades privadas y públicas. Actualmente es abogado postulante en las materias de Familias, Sucesiones, Derecho Civil, Rectantil y Laboral. El tema a tratar en la conferencia busca acercar por medio del acto político a los asistentes al testamento, pues debemos mencionar que el testamento es el acto jurídico unilateral por excelencia. Sin embargo, como cualquier otro acto jurídico, envuelve el cumplimiento de requisitos necesarios para su nacimiento y efectos en la vida jurídica. Por esto, analizarlo a la luz de la teoría y a la ley resulta necesario a fin de brindar una perspectiva completa y enriquecedora para quienes gustan de los temas del derecho civil y sobre todo del derecho sucesorio. Igualmente, este análisis además buscará delimitar si, en efecto, el testamento es un acto jurídico o un negocio jurídico, por sus condiciones y creación, ya que ambos temas implican normas y preceptos propios que enmarcan en algún momento perfectamente la figura del testamento dentro de sus postulados. Bueno, buenos días a todos, tardes, no sé, pero para no entrar en detalles, que buenos días. En efecto, dar buenas costumbres, dice el maestro Vicente Solís, dar el agradecimiento al señor director, don Raúl Cuán Contreras, justamente, por la oportunidad, a nuestro secretario general, el maestro y doctor Víctor Manuel Garay Garzón y a nuestro querido jefe de la División de Universidad Abierta, el doctor Tito Armando Granados Carriol, quien pues esta tarde o este día nos conjunta aquí a todos. A todos mis alumnos, de verdad, muchas gracias, porque hay aquí gente que no debería estar aquí, ¿no? Porque solo vienen en la semana. Les agradezco su asistencia, pero sobre todo el que hayan venido tan formales, tan elegantes, porque decía un maestro que me dio clase de juicios horarios penales. El hábito no hace al monje, pero ha, ¿cómo lo distingue? ¿No? Bien, sin más preámbulo y ya hechos los agradecimientos, me gustaría empezar con algo que seleccioné y a lo mejor está mal porque somos una institución laica, pero recuerden ustedes que dentro de las primeras normas que han existido en el mundo son las normas religiosas, ¿no? Y entonces, el día de hoy traje una cita de la Biblia, del libro de Lucas, ¿no? Que dice lo siguiente. Y cuando vieron a los labradores, se dijeron entre sí, este es el heredero. Vení y matémosle y la heredad será nuestra. Cuando hablamos de heredad, nos vamos a referir a ese conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se van a cambiar de dueño a la muerte, ¿de quién? El primer dueño o del propio testador. Pero cuando hablamos de testador, ¿a quién nos vamos a referir? Pues nos vamos a referir a ese sujeto, a ese individuo, a ese personaje que un día asistió con un notario público, ¿no? Después de la reforma y le dijo, señor notario, estoy que me muero, quiero que haga mi testamento. Y le editó un sinnúmero de cláusulas y le puso ahí para mi corazón y para mi novia y para mi amigo y para mi primo y para mis abuelos, ¿no? Pero ¿qué es el testamento? El testamento, la ley dice que es un acto solemne, ¿no? Que es unilateral y además es secreto, ¿ok? Y me gustaría partir de aquí porque el testamento es de esas ramas extrañas del derecho, el derecho sucesorio, perdón, es de esas ramas extrañas, porque es una mezcla entre el derecho civil, entre el derecho familiar, hay cuestiones administrativas, ¿no? Políticas de la ciudad y muchos dirán, pero es que eso es materia del derecho de familia. Pues déjenme decirles que no. Tuvimos un ciclo apenas, ¿no? Donde dicen que el que no sale civil está perdido. Y créanme que sí, porque debemos de recordar como antecedentes el derecho agrario, el derecho mercantil y otras ramas del derecho, ¿de dónde vienen? El derecho civil, ¿no? Entonces en este caso, ajá, el derecho sucesorio, el derecho a heredar, viene del derecho civil y por eso les voy a hablar hoy de derechos civil. Ya que hice mi justificación, ¿sí? Y que les leí este pequeño fragmento del Nuevo Testamento, pues bien, vamos a hablar del testamento como un acto jurídico. Todos sabemos que el acto jurídico es aquel acuerdo, ¿no? Es un acuerdo de voluntades que genera consecuencias de derecho. Pero pensemos en lo siguiente, estamos hablando de un testamento. Es una declaración, ¿qué dijimos al principio? Unilateral, o sea, de una sola persona. Ajá. Entonces, ¿dónde está el acuerdo de voluntades? Pues bien, hay acuerdo de voluntades cuando los herederos o los legatarios dicen, sí, se aceptó lo que me dejó mi abuelita. Unos terrenos, ¿no? Alguien chalco, ¿no? O a lo mejor hay una pulquería en el centro, ¿no? La paloma, por ejemplo, ¿no? Bien, desde ese momento existe el acuerdo de voluntades. Antes no, ¿estamos de acuerdo? Por eso nuestra conferencia se llama así, acto unilateral, acto jurídico unilateral, el testamento. ¿Por qué hablar de él? Acabamos de pasar el mes del testamento, ¿no? Y a todos nos preocupa, ¿no? Imagínense, ¿qué va a pasar si yo me muero, no? ¿Qué va a pasar con mi secretaria después de 20 años de servicio incomparado, no? Esas noches en que se quedaba a trabajar conmigo, no? Pobre de mi secretaria, no? O por ahí los amigos que no son amigos, no? ¿Qué va a pasar con mi amigo si yo me muero, no? Ahora que somos convivientes, no? Ya en un ámbito más, este, privado, ¿no? Entonces decimos, pues vamos a hacer nuestro testamento. Pero ese testamento debe de cubrir ciertos requisitos, ¿no? Como acto jurídico. En primera, que tenga la manifestación exterior de la voluntad. ¿Dónde existe esa manifestación? Desde que nosotros nos paramos con un notario, sacamos cita, nos atienden y pasamos y entonces él dice, sí, sí, ya me pasen y nos da toda la asesoría, nos da unos machotitos, ¿no? Y los rellenamos y ponemos ahí, pues, de dónde venimos, ¿no? Este, yo, Fernando Carino Viedo Cruz, hijo natural de Fernando Viedo Vargas y de Sandra Cruz Mení. ¿Estamos de acuerdo? Y a lo mejor por ahí si se quieren ver más eleantes, ¿no? Pues mencionen a sus abuelos, ¿no? Esto es muy importante, señores. Les voy a decir por qué. Cuando nosotros abrimos una sucesión, ya sea ante notario o en los juzgados familiares competentes en la Ciudad de México o en el Estado de México o en el Estado de Tlaxcala, tenemos que girar oficios al Archivo General de Notarías, al Archivo del Tribunal. Y ahí, pues, déjenme decirles que no son los únicos Juan López que existen en Tlaxcala, ¿no? O las únicas María Jiménez Pérez en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, para evitar homonimias, por eso debemos de declarar quiénes fueron nuestros padres o quiénes fueron nuestros abuelos. Porque entonces, en ese momento, ya tenemos una manera más fácil de decir, ah, bueno, este es Juan Pérez, pero hijo de Pedro Pérez y de María X. Estamos de acuerdo, María Sánchez. Ya tenemos ahí el primer requisito, la manifestación exterior de la voluntad, ¿no? Y lo vamos a confirmar desde el mismo momento en que asentamos nuestra firma, o como dicen en la calle, ¿no? La Poderosa, ¿no? Ponemos nuestra firma, caligoleada, así como si fuera del siglo XVI, ¿no? Así preciosa. Y ese testamento, además, debe de tener un objeto, señores. ¿Cuál es el objeto del testamento cumpliendo otro requisito del acto jurídico? La transmisión de derechos, de obligaciones y de bienes, ¿ok? Consiste entonces su objeto directo, como acto jurídico, en un hacer, en transmitir, en un dar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya va con su lista, ¿no? Ya pasamos, ya manifestamos el consentimiento, ya tenemos un objeto directo y también vamos al objeto material, ¿ok? Aquí en el objeto material, déjenme decirles que si no hay bienes, no se preocupen, algún día los van a hacer. Como decía aquel cantante, que decía, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Yo sí le tiro y todos los días me juego el delate, ¿no? Algún día me los voy a sacar, ¿no? O voy a heredar, ¿estamos de acuerdo? Entonces debemos de hacer nuestro testamento, no importando, ojo, si hay o no hay bienes. ¿Por qué? Porque nosotros desde que hacemos nuestro testamento ponemos, eh, nombro o dejo como mi único universal heredero a mi conviviente, ¿no? O a mi secretaria, ¿estamos de acuerdo? O a mi esposa, ¿no? Sí, también se vale, ¿no? Porque déjenme comentarles otro aspecto del testamento muy característico. En algún momento de la historia, todos estábamos obligados, antes de una reforma en el Código Previo de 28, a dejarles cierto porcentaje de nuestros bienes a nuestra esposa y a nuestros hijos, aunque hubieran sido ingratos, ¿ok? Gracias a Dios se reformó, nació el Código de 28 y se introduce la libertad para testar, donde ya podemos decidir si se lo dejamos a los perros de mi escuela, ¿no? A nuestros gatos, a nuestra vecina, ¿no? A nuestra secretaria. Qué bueno, porque desde ese momento se deja de coartar la libertad de decisión de una persona, ¿ok? Bien. Entonces ya cubrimos ese requisito de objeto directo, objeto material, ya manifestamos el consentimiento, ¿no? Yendo al contrario. Nos falta el tercer elemento de existencia del acto jurídico unilateral llamado testamento. La solemnidad. Aquí yo tengo un pequeño problema. Insisto, me cuesta que me corran de la mano, pues ya ni modos. Yo no estoy de acuerdo en que exista solemnidad en los testamentos y esto mis alumnos ya lo saben perfectamente bien y si no, los voy a reprobar. La solemnidad nos remite al derecho romano, ¿ok? A ese derecho donde salía, ¿qué? El pontifex máximo, ¿no? Casi casi el papa, ¿no? Y además de que salía ese pontifex máximo, ese hombre, ¿no? Sacramental, religioso, embestido por el poder de Dios, ¿no? Decía unas palabras sacramentales, ¿no? Como un tipo juramento a la bandera, ¿no? O cuando tomamos protesta, bueno, esas eran palabras sacramentales y además la propia investidura que tenía ese individuo era lo que le daba la solemnidad a los actos. Yo quiero que ustedes hagan un ejercicio de reflexión. El notable está en vestido de divinidad. Puede ser vivo, pero no divino. ¿Ok? Ese es el primer punto. El segundo punto. ¿Alguno de ustedes ha hecho aquí su testamento ya? Ay, ahora resulta que todos van a vivir hasta los 99 años. Bueno, como todos lo han hecho testamento, saliendo de aquí. Este, se van a la internet y ven donde notaría. Y hay menos testamento, ¿no? En fin, cuando ustedes van a la notaría, ni siquiera los va a atender el notario. Los va a atender un pasante del notario. Un cualquier cualquiera como los que estamos sentados aquí. ¿Ok? No tiene fe pública el chavito, la chica que los va a atender. Ajá. Es decir, yo uso la pasante o el pasante del abogado, ¿no? Ajá. Y el día de hoy la voy a ayudar a hacer su testamento. Y entonces, les empieza a hacer preguntas, les da los formularios, ustedes los empiezan a llenar, ¿no? Los llenan, ponen a cada quien le dejó esto, a que esta persona le dijo esto otro, ¿no? Inclusive, ojo, si ustedes quieren reconocer a un hijo ya después de muertos, lo pueden hacer en su testamento. ¿Ok? Ahí en su testamento pueden ponerse ponerle yo, Juan Pérez, reconozco que el hijo de María Conchita Alonso, que es la sirvienta en turno de mi casa, no es hijo del mole, es hijo mío. ¿Ok? Lo pueden hacer. Y para los efectos de los alimentos y del reconocimiento de paternidad, las declaraciones hechas en testamento funcionan bien. Con eso puede ir la muchacha que nos ayuda a hacer el ACO, nuestra secretaria, y registrar a los chimpallantes. O sea, que tengan mucho cuidado. ¿Ok? Bueno, o decirle una grosería a alguien en su testamento, también se puede, ¿no? Nunca han visto las películas, ¿no? Que dicen todos mis hijos que se... La verdad también. Porque recuerden ustedes que el testamento ¿qué es? Nuestra última voluntad. Y si es mi voluntad reconocer a un niño, pues ahí queda plasmada. Y si es mi voluntad decirle a mi suegra lo que siento por ella, ahí queda plasmada. Y si es mi voluntad decirle a mis hijos lo que yo quiera. No puede ser. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Entonces, ya la notaria, digo, ya la asistente del notario, pues ahí se puso a transcribir lo que nosotros queríamos. Nos va a ir explicando cuál es la diferencia entre un heredero, un legatario. Ahorita la vamos a ver, no se preocupen. Ajá. Y dice que le doy cita para dentro de un mes, ¿no? Y vamos dentro de un mes. Y baja otro pasante del notario. Para un chico, ¿no? Hola, ¿cómo está? Yo soy el pasante del notario. Y hoy vamos a hacer la lectura de su escritura pública. Si tiene alguna duda, me dice. Y entonces ya empieza a leerla, ¿no? Y yo en el pleno uso de mis facultades mentales, ya estaba... Ya estaba de hacer la lectura del testamento. ¿Tiene alguna duda? Y nosotros decimos, no, ninguna. Y entonces sí, baja el divino, el divo, el notario, ¿no? Baja y firma la escritura y dice, bueno, como ya no hay dudas, dentro de quince días viene usted y recoge su testamento, ¿ok? Díganme ustedes, señores y señoras, en qué parte existió la palabra sacramental. En ningún lado, ¿verdad? Porque el notario nos haya dicho, yo soy el notario público número tal y ya con esto queda sancionado su testamento y venga hace quince días. ¿Eso tiene algo de sacramental? No. La figura del notario está investida de divinidad. A lo mejor ni católico, ¿no? Es ateo o judío. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no hay solemnidad para el testamento. Lo que sí hay es formalidad, que es todos los pasos que nos marca este libro, llamado Código Civil, de cómo se tiene que hacer un testamento. ¿Qué debe contener? ¿A qué se tiene que hacer? ¿Cómo se va a sancionar? ¿Dónde se tiene que depositar? ¿Qué figuras se manejan? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí creo que no hay ninguna duda, ¿no? Entonces, cuando hablemos del testamento como acto jurídico, vamos a hablar del testamento no solemne, sino formal. ¿Y por qué formal? Ahora hablemos de la contraparte. La formalidad en el testamento es, uno, que se tiene que hacer en escritura pública. ¿Ok? La escritura pública es un instrumento notarial. ¿Ok? Las hojas esas mecretadas con sellos y un buen de texto es el instrumento notarial. ¿Ok? Bien. El segundo punto, ¿cuál es? ¿Qué se tiene que hacer ante un notario público? ¿Ok? Si ustedes van con su abuelita, con su tío, si lo escriben en una servilleta, por lo menos para la Ciudad de México, ese testamento ya no es válido, ¿ok? Es una mera declaración. Y si acuden a los tribunales, el juez les va a decir, ¿qué creen? Feliz Navidad y próspero año nuevo, pero esto no sirve para nada. ¿Ok? Bueno. Y el tercer lugar, y el más importante de las formalidades del testamento, que se tiene que depositar en el archivo general de notarías. Recuerden ustedes que todos los archivos, ¿no? Como el archivo general de la Nación, el archivo general de notarías, el registro público, el registro civil, ¿para qué sirven? Para darle publicidad a los actos de comercio, jurídicos, agrarios, ¿no? Entonces cuando el notario deposita nuestra última voluntad o la disposición testamentaria en el archivo general de notarías, ¿le da qué? Publicidad, ¿ok? Porque él solo dio fe. Y como decía un notario que conoció mi jefa, yo no doy fe, decía el notario, la vento y muy cara, ¿no? Entonces, bueno, ya dio fe, después esa fe hay que hacerla pública, ¿estamos de acuerdo? Hasta aquí cumplimos los elementos de existencia del testamento. No hay nada, está perfecto, cumplió todo, maravilloso, pero ¿qué creen? Hay actos jurídicos que pueden sufrir una nulidad relativa, o sea, que las podemos subsanar, sí, pero que de suyo el acto está afectado de nulidad, ¿ok? Que tiene algún detallito que no lo puede dejar avanzar, ¿estamos de acuerdo? Pensemos en lo siguiente, que mi abuelito, ¿no? Fue a hacer su testamento, manifestó su voluntad, dejó su objeto directo, cumplió con el objeto material y cumplió las formalidades. Pero el abuelo, como vivió en los 60's, pues le andaba, le gustaban meterse cosas raras por la nariz y fumar petate, ¿no? Y luego aparte, pues es medio jaima, ¿no? Entonces, todo eso se le juntó y ahora que ya es un venerable anciano, ¿no? Un adulto mayor, pues como que ya se le empieza a ir la onda, ¿no? Como que, y aparte es de bulbos, entonces la onda corta como que ya no jala, ¿no? Y cuando fue a expedir su testamento, cuando fue a perdonar, dar su última voluntad, ¿no? No iba consciente, ya no coordinaba, ¿no? Tan así que nombró como único y universal heredero, ajá, a Clavillazo. Pues ya se murió Clavillazo, ¿no? Y además ni lo conocía, ¿no? Te vas calmando, diría Clavillazo, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Su capacidad está limitada, ¿estamos de acuerdo? Su capacidad de ejercicio. El abuelito ya no puede hacer cosas por sí solito, porque ya de aquí, pues, su piedra ya no gira, ¿estamos de acuerdo? Entonces, yo como soy licenciado en Derecho, y aparte soy muy vivales y yo me quiero quedar con todos los bienes del abuelito, ¿no? Pues le promuelvo su juicio de interdicción, ¿no? Y lo declaro interdicto. Y además de que lo declaro interdicto, estoy diciendo que presumo que él hizo su testamento, ¿no? Estando lo cuais, ¿no? ¿Y qué creen? Se muere el abuelito, pobrecito, ¿no? Como la cucaracha, ya lo llevan a enterrar. Y cuando abren el testamento, pues, Clavillazo ya no era, ¿verdad? Porque ya murió. Pero los hijos de Clavillazo, no sé cómo, pero los hijos de Clavillazo se enteraron que mi abuelo le heredó a Clavillazo. Y entonces, van a la sucesión. Y recuerden ustedes que las sucesiones son juicios universales, ¿ok? Y los juicios universales puede acudir cualquier persona, ¿estamos de acuerdo? Entonces van los hijos de Clavillazo e intentan entrar a la sucesión. Pero yo, como estudié en la Facultad de Derecho, ¿no? Les digo, ¿qué creen? Que el testamento del abuelito estaba viciado de impugnidad, porque su capacidad no estaba al 100. Y en ese momento exhibo ante la autoridad competente la resolución de interdicción. ¿Qué pasó ahí? ¿El testamento era válido? ¿Sí? No, sí, era válido. Tan válido que lo depositaron en el archivo judicial, en el archivo general de notarías, ¿no? Tan válido que lo presentaron para abrir la sucesión. Pero tenía una falta en un requisito de validez, que es la capacidad, ¿ok? Entonces, ese acto queda sin efectos. ¿Estamos de acuerdo? Pero también sucede algo. Esta es una excepción a las cuestiones testamentarias. Hay muchos sujetos bribones, porque los debo de nombrar así, que saben que tienen obligaciones, ¿no? Dejan un amor en cada puerto y un chipallata en cada cuna, ¿no? Y cuando fallece, pues, dicen, ay, como que les da remordimiento, ¿no? Dicen, ahora, ¿qué voy a hacer? Y si mi mujer se entera, este... No, bueno, para que Diosito no me castigue y no me vaya, no hay infierno de los que no dan la pensión alimenticia. Este, todo se lo voy a dejar a mi esposa, ¿no? A la última, porque con toda se casó, ¿no? Le deja todo el testamento. Pero, ¿qué creen? Que en todos los pueblos de los alrededores había un hijo de Pedro Páramo, ¿no? Y entonces, todos los hijitos de Pedro Páramo tienen derecho a la sucesión de Pedro Páramo. Y entran a la sucesión. ¿Y qué creen que pasa con ese testamento? Se vuelve ineficaz. Ojo, no es nulo, ¿eh? No hay nulidad, porque cumplió todos los requisitos de validez y cumplió con todos los elementos de existencia. Pero es ineficaz el acto jurídico. ¿Por qué? Porque existe un derecho superior llamado interés superior del menor, que tiene que protegerse. Y dentro de ese interés superior del menor están los alimentos. Entonces, para resumirlo, ¿no? Si hay otros hijos y no están contemplados dentro del testamento, o el autor de la sucesión no les dejó alimentos en el testamento, los efectos de ese documento van a quedar suspendidos hasta que dejen de necesitar alimentos, ¿quiénes? Los agredores alimentarios. Y una vez que ya sean mayores de edad y se vayan a Harvard y todo eso, entonces sí, los herederos del testamento podrán acceder a la masa hereditaria. ¿Ok? Esa es una excepción dentro del acto jurídico. La ineficacia. ¿Ok? Bien, continuamos analizando los requisitos de validez del acto jurídico llamado testamento. Ya hablamos de capacidad, pero también a veces cometemos errores, ¿no? ¿Cuál es un error muy clásico? Que a veces no se acuerdan bien de cómo se llamaba, ¿no? O invierten los apellidos. ¿Estamos de acuerdo? O, de verdad, sucede, ¿eh? Que le quieren dejar a su amigo o a su secretaria o al hijo de la secretaria, pero no saben cómo se llama, ¿no? Aquí entra otra cuestión de la materia del acto jurídico y de la persona. Algo que se llama el apodo, el sobrenombre, ¿ok? Supongamos que ustedes no saben cómo se llama una persona. O se acuerdan que es Juan Sánchez, Juan Sánchez, Juan Sánchez, el hijo de la patas, ¿no? Que le decían el fara laifas, ¿no? Mejor conocido en el bajo mundo como el muelas. Si ustedes en sus testamentos o sus clientes, bueno, no los muertos, ¿no? Es decir, representan al muelas, ¿no? Con que el muelas se identifique ante el juez como el muelas y presente documentos y testigos que acrediten que él es el muelas, puede heredar. Aunque haya, ¿qué, señores? Un error en el nombre. Un error que vicie la voluntad transmitida o hecha por el autor de la sucesión. Por eso les decía que es una nulidad relativa. O sea, sí se puede afectar el acto jurídico, pero lo podemos convalidar. ¿Estamos de acuerdo? Me voy a regresar un poquito. Disculpen si a veces divago. Yo preparo mis exposiciones, pero no me gusta leer, porque cuando estoy así todos, ¿qué están con el celular y así, no? Tengo aquí la suelda, como un pan al diablo, ¿ok? Bien. Me voy a regresar a la cuestión del abuelito loco. ¿Se acuerdan de mi abuelo que era bien pipa y bien piedra y todo, no? Ese abuelito dijimos que estaba Lorenzo, ¿no? Pero ¿qué creen? Que los hijos de Clavillazo contrataron un abogado todavía mejor que yo, que no creo que exista, ¿verdad? Pero démosle el beneficio de la duda, ¿no? Llega ese abogado buenísimo, ¿no? Y hay algo en el Código Civil que dice que es el testamento del loco, ¿ok? Palabras más, palabras menos. El Código establece que si la persona que padece de sus facultades mentales, en un ratito de lucidez, manifestó su voluntad de transmitir los bienes, será valido. Imagínense ustedes, ¿no? Que los hijos de Clavillazo dicen, ¿qué crea abogado? Que usted hizo la interdicción después de que se celebró el testamento, de que se elaboró el testamento, ¿no? Y el notario no certificó que el señor estuviera impedido, ¿no? Y usted tampoco acreditó que desde esa fecha, en su juicio de interdicción, el autor de la sucesión estuviera impedido. Entonces, si el señor estaba impedido, a lo mejor en un ratito de lucidez hizo su testamento. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Que por los hijos de Clavillazo van a acceder a la masa hereditaria. Miren, estas son cuestiones doctrinarias, ¿estamos de acuerdo? Y de la ley, pero sucede. Y aquí, les voy a decir algo, cuando vayan a un litigio, no importa qué tanto sepan, sino cómo lo aplica, ¿estamos de acuerdo? No importa si está grande o está chica, lo importante es saberla usar. La inteligencia, señores, la inteligencia, ¿ok? Bien, ya teniendo nosotros estos elementos, pues ya hablamos de la cuestión de la capacidad, ya hablamos de la cuestión de los errores. Les voy a mencionar otro caso típico de los errores. Hay ocasiones, ¿no?, en que nosotros heredamos lo que ya no es de nosotros, ¿ok? ¿Cómo qué? Ah, este, yo le dejo mi casa de Huatulco a mi hija Pepita, ¿no? Y resulta ser que Juanito, el hijo grande de Pedro Páramo, hermano de Pepita, le compró al papá esa casa. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces ahí hubo un error en dónde, en el objeto. ¿Estamos de acuerdo? Porque el objeto ya no era parte ni del autor de la sucesión, ni de la sucesión. Y entonces, ¿qué pasa ahí? ¿El testamento se queda sin efectos? ¿No? Siempre y cuando hay otros bienes. Y les voy a decir por qué. Dentro de la sucesión de Pedro Páramo, a lo mejor ya no existe la casa de Huatulco, pero existe un Chevy modelo 2011, ¿no? Entonces, vamos a vender el Chevy para pagarle a Pepita lo que asaban de alcance de lo que costaba la casa. ¿Estamos de acuerdo? Hubo un error en el objeto, pero se puede convalidar con otras cuestiones dentro de la masa hereditaria. ¿Estamos de acuerdo? Pagarlo, pues. No convalidar. Pagar. Y se da. Lo importante es saber cómo hacerlo. Bien. Hasta aquí hay muchos más errores. ¿Estamos de acuerdo? Muchos, muchos, muchos más errores. No sé cómo bailarmos de tiempo, ¿eh? Y yo supongo que va a haber dudas, ¿no? Y si no hay dudas, yo me sigo como el de enero. Bueno. Ya vimos la cuestión de la capacidad, la ausencia de vicios, de la voluntad. A ver a mis alumnos, ¿qué otros requisitos nos faltan? Y ven al cielo. La carga. Las condiciones, bueno, ese es otro elemento. La licitud, ¿no? En el objeto, motivo, fin o carga, ¿no? Gracias, compañero Ulises. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Ah, está un pariato? Ya tiene diez, compañero Ulises. Piensen ustedes en esta cuestión. Este es otro requisito. La licitud en el objeto, motivo o fin o carga, ¿ok? Cuando hablamos de licitud en el objeto, en el motivo o fin, tenemos que referirnos a que no va a atentar en contra de la moral, las buenas costumbres, ajá, y vamos a respetar en sí al derecho. ¿Estamos de acuerdo? No vamos a atentar en contra del derecho. Imagínense ustedes la siguiente hipótesis. Mi abuelito es lenón. ¿Sí saben qué es un lenón? ¿No? Es aquel que se dedica a la plata de blancas. ¿Ok? Y aparte de plata de blancas, las golpea y bueno, todo eso. Es un poquianchis en pocas palabras, ¿no? El abuelo, ¿no? Una fichita. Y ese abuelito decide dejarme el Guadalajara de noche. ¿Sí se acuerdan ustedes de ese asunto de las poquianchis, no? Que eran unas lenonas, ¿no? Mujeres que se dedicaban a explotar a otras mujeres, ¿no? Bueno. Y así se llamaba uno de sus antros, el Guadalajara de noche. Bueno, el abuelo me deja el Guadalajara de noche. Señores, el objeto del acto jurídico, ¿cuál es? La transmisión, ¿no? Y si el enocinio, la prostitución, la trata de personas, el homicidio, darle bebidas alcohólicas a menores de edad, la lesión física, están prohibidos por el Código Penal, entonces es ilícito el objeto, ¿no? De la herencia, que es el Guadalajara de noche. ¿Estamos de acuerdo? Podríamos pedir una novedad de ese testamento. ¿Yo para qué lo quiero? ¿No? No me sirve. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque el objeto en sí mismo es ilícito. Ajá. Ahora supongamos que el objeto directo, que es un nacer, ¿no? Me dice mi abuelo, tú vas a acceder a mis bienes siempre y cuando, fíjense bien, siempre y cuando la condición, no, la carga, siempre y cuando tú tengas que matar a un sujeto a quemar ropa. Es ilícito, ¿no? Que es ilícito, pero sí lo haría, ¿no? Total. En fin, es ilícito entonces el objeto del acto jurídico y podemos pedir su nulidad, o sea, que no surta efectos. Ajá. O cualquier otra persona. Mi abuela, si es una mujer muy moral, pues puede decir, no, espérate, no, hijito, ¿cómo crees, no? Te vas a ir al infierno. Que la verdad no les tengo miedo, ¿no? Por ser abogados, todos los que estamos aquí que sean abogados, estamos destinados al infierno, señores. Así que hagan mil dharmas por el karma de ser abogados, ¿ok? Bueno. Hablando de la ilicitud en el objeto, motivo o fin, imagínense ustedes también que dentro del testamento nos establecen, ¿no? Como, el motivo, el motivo de la sucesión, ajá, es, yo le voy a heredar a esta persona, porque abusé físicamente de él durante toda su infancia, y es una retribución, ¿no? Está obligado a hacerlo, porque cuando hablo de abuso físico no me refiero a cuestiones sexuales, ¿eh? Los papás que son golpeadores, ¿no? Que se les quitan con sus hijos, eso es abuso físico. Ya el compañero les hace asumir. Pero, ojo, señores, también hay libros como la Biblia y como el Código que dicen, ¿no? Que la violencia no es el fin, pero si se necesita hay que ocuparla, ¿no? No la violencia, la reprensión a través de un sape guajolotero. ¿Qué pasó? Ya nos están quitando, ya vámonos, ya acabó la fiesta. Ahí está, alguien se recargó. En fin, ahí hay una cuestión que motiva al testamento, ¿no? Que es ilícita, ¿no? Porque es con base en un abuso. Ahora, pensemos en otra cuestión. Que yo tengo a mi cónyuge, y le digo a mi cónyuge, si tú te vas, todo me lo tienes que dejar a mí. Y si no me lo dejas, ajá, si en tu testamento no creo que voy a ser tu heredero a tu muerte, lo que te reste de vida te voy a hacer la mujer más miserable del mundo. Más de lo que ella eres. ¿No? O, cuando le decimos a nuestros papás, ¿no? Si no me heredas a mí, te voy a echar a la calle a ver quién te cuida. ¿No? Que hay ahí ilicitud en el motivo también del acto jurídico. Ojo, va a ser muy difícil acreditarlo, ¿no? Pero si buscamos el medio y lo logramos, chéverísimo, porque desde ahí podemos partir, ¿para qué? Para pedir la nulidad relativa del acto jurídico. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Por último, ¿qué otro elemento nos falta? La forma. La forma. Exactamente. Muchas gracias, compañero. Ya se puso a revisar los apuntes. La forma es muy importante. Ahorita, en este momento, en la Ciudad de México, ya no es tan necesaria la forma, porque pues ya toda la chamba la hace el abogado, ¿no? El notario, ¿vale? ¿Están de acuerdo? Pero en los anteriores testamentos, antes de la reforma que suprimió los demás testamentos, de verdad era un caos, un caos abrir una sucesión de un testamento hológrafo, por ejemplo. Que iba en un sobre lacrado, con firmas, y que si traía una rotulita en el sobre, ya, está invalidado, ya, no sirve el testamento. La forma, ¿estamos de acuerdo? Porque decía ese testamento, que se pondrá en un sobre cerrado, estará lacrado con la firma o el nombre del autor de la sucesión, y será depositado en el archivo judicial del tribunal, pero si presenta el sobre, violaciones externas, tachaduras, enmendaduras, o roturas, o sea, hay una rajita, ¿no? Que era inválida. Entonces, por eso la forma se volvió tan importante, o como requisito de validez, ¿no? Para el acto jurídico del testamento. En la actualidad ya no, porque ya les dije, van, les hacen su escritura, ¿no? Se supone que se la leen y todo. Ojo, señores, las formas se refieren a todos aquellos requisitos que establece la ley para que el acto jurídico tenga validez, ¿ok? Que se exprese por escrito, que se haga el tenotario, que la manifestación de la voluntad se haga de determinada forma. ¿Estamos de acuerdo? Eso se refiere a las formas. Entonces, en este caso, en la ciudad, ya no nos tenemos que preocupar de las formas, porque ya está establecido con el único testamento, bueno, hay otro, no hay derecho en país extranjero, pero para nosotros, los mortales, ¿no? Los sedemexiquenses o sedemexiqueños, todavía no sé cuál es el gentilicio, capitalinos, ¿no? Vamos a llamarlos capitalinos. Para los capitalinos, el único testamento que pueden acceder en la ciudad es el testamento público abierto, ¿ok? Y ese se hace ante notar. Bien, hasta aquí terminamos con los elementos de existencia y los requisitos de validez del acto jurídico. Bien, déjenme ver si está ahorita, pues nos vamos con la diferencia entre acto y negocio. ¿Sea duda, señores? ¿No? ¿Puedes felicitaciones? ¿No hay dudas? Guárdanelas para hacer un tiempito. Nada, pregunté si hay dudas, y no para irme de largo con la diferencia entre el acto y el negocio. Lo voy a decir rápidamente. Mi colega de despacho me decía, ¿tú crees que el testamento es un acto jurídico o un negocio jurídico? Y yo digo que el testamento es un acto jurídico. La diferencia entre acto y negocio es que el negocio jurídico, las condiciones, no nos las da la ley, sino las vamos a poner nosotros los contratantes. Y en el acto jurídico sí tenemos que seguir a la ley y no podemos estar encima de la ley al momento de pactar las cláusulas que se van a poner ahí. Entonces, el testamento es bien claro, ¿no? Cuando dice que hay que dejar alimentos, ¿no? Bueno, no el testamento, la figura de los alimentos y la cuestión sucesoria. Ya le pusieron un candado al testamento, ¿no? También tenemos que seguir al testamento porque tenemos que nombrar una albacea, ¿no? Ya no es de que es voluntario si lo nombro o no lo nombro. Tiene que existir una albacea. A lo mejor se nos barren, ¿no? O no sabemos quién puede hacer una albacea. Pero bueno, de cajón tiene que existir una albacea, ¿no? Y dice ahí que quiénes pueden ser legatarios, quiénes pueden ser herederos, quién puede heredar, quién no puede heredar. Entonces, si la ley nos está imponiendo límites para realizar el acto jurídico del testamento, no creo que sea un negocio jurídico, ¿verdad? Es un acto jurídico. Seguimos a la escuela gallo, ¿no? A la teoría francesa. Además, por antonomasia, recuerden ustedes que nuestro Código Civil para la Ciudad de México responde a quién? Al Código Frances. Muy bien. Pues, si quieren, vamos a un set de preguntas y respuestas rápidas. ¿Asesorías no doy? Vamos. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? Compañera. A ver, es un set de preguntas sobre los testamentos que son formadas en torno a los notarios y luego lo que marca la ley. Pero, ¿qué pasa? Porque llegan todavía antecedentes de aquellos que son voluntarios, o sea, sin ninguna formalidad. O sea, si se me dice hoy, se me ocurrió ya, se me ocurrió aquí, voy a decir ahorita lo que les voy a dejar, y a lo mejor lo escribo. ¿Se acuerdan que a su ratito le dije? Si lo hicieron en una servilleta, qué lástima, ¿no? Por lo menos si usted es residente aquí en la Ciudad de México, o sus bienes están aquí en la Ciudad de México. Porque vamos al caso práctico, que usted viviera en el estado de Guanajuato, donde todavía se prevén todos los testamentos, ¿no? Ah, pues usted, como no hay notario cerca de San Francisco del Rincón, que es donde eran las poquianchis, ¿no? Yo sé que son las poquianchis, ¿no? Este, como no hay ahí un notario, y pues usted ya está muy moribunda, va ante el presidente municipal de San Francisco del Rincón y ante ocho testigos expresa su deseo y voluntad de heredar a tales hijos. Ya está su testamento, ¿no? Y el notario, el notario, el presidente municipal, lo firma, firman sus ocho testigos, y le ponen ahí testamento hológrafo, ¿no? Y aparte le ponen, ¿se acuerdan? Ustedes se acuerdan que le ponen estampillitas, ¿no? En el correo postal, para que tuviera mayor certeza. Ese era válido. Pero imagínese que se está muriendo usted en Tláhuac, o en Milpata, que ya es provincia. Milpata ya es provincia, ¿eh? Ya es parte de Huastepec. Ya no es que de México. Para entrar o salir de Milpata es un rollazo, ¿no? Y aparte en Milpata, hasta donde yo sé, creo que no hay notarios. El más cercano está en Xochimilco, ahí en el centro. Imagínese venir de Milpata, de ahí de la Comunidad de la Cruz, hasta el centro de Xochimilco, pues ya hasta se murió la pobre moribunda, ¿no? Se murió el muerto. Y a lo mejor en el camino ahí redactó su testamento en la hoja de las quesadillas que traía el chofer del taxi, pero pues no sirve de nada. Para eso entra la sucesión legítima. O sea, nomás los hijos, nomás la esposa. Si había concubina, pues no. Los hijos de la concubina, pues sí. Pero, ojo, recuerden ustedes que la Corte también ya les da derecho a las concubinas, a las amantes. Vaya, ¿a qué? A los alimentos. Entonces, podríamos pedir la ineficacia, ¿no? Del testamento por alimentos para la amante. ¿Dudas más o menos, compañera? ¿No? En el caso de José José, que plantea, parece que tiene un testamento que hizo aquí, en México. Posteriormente hizo un testamento en Estados Unidos. Regresa a México, lo operaron. Y toda la situación que tuvo en sus barcos que se dio, que se lo llevan. Regresando a Estados Unidos, al parecer hizo otro, pero él ya físicamente y emocionalmente, mentalmente, ya no estaba muy bien. Y se menciona que hay mucha cuestión. Eso que ocurre en la vida real con muchas otras personas, ¿cómo ocurriría? Porque hablamos de dos posibles testamentos, de dos diversos países, en donde probablemente uno pudiese llegar a ser, digamos, viciado. Ahí, en ese caso, recuerden ustedes que cuando hacemos un testamento y luego hacemos otro, el segundo reemplaza al primero. Y si el segundo te está viciado y se reclama el vicio, entonces pierde sus efectos y ya no hay testamento. Entonces, entra la sucesión legítima. Y para el caso de José José, se hizo aquí uno y luego otro en Estados Unidos y luego regresó de Miami y se regresó a ir a Miami y volvió a hacer otro testamento y ya estaba, este, así. ¿Valdrá la pena que José Joel y él, ¿cómo se llama la otra? Marisol. Marisol, me echen una llamada, ¿no? Para que vayamos a Miami a ver qué está haciendo la Sarita. No. Para ver si, en efecto, el señor, este, José José ya padecía de sus facultades y, en todo caso, tratar de pedir la nulidad del testamento otorgado en Miami. No importa que sea en país o extranjero. ¿Se acuerdan que dije hace un momento que los únicos testamentos para la ciudad eran el testamento público abierto y el hecho en país extranjero? Por ejemplo, si hay un motivo ilícito y voy a la notaría a externarlo, bueno, en mi testamento lo escribe, aunque sepa que está mal. Sí, no, sí. Sí, porque yo al principio les dije, ¿no? Que ustedes podían poner en su testamento lo que quisieran, ¿no? ¿Vieron una película que se llama El Testamento de la Abuela? Es Mexican Curious, ¿no? Esas filmotecas mexicanotas. Pero ahí la abuelita se vienta unas declaraciones, ¿no? Y dicen que es media locochona, de falda corta, y es medio rarito. Ustedes pueden poner lo que quieran. Y si en su testamento declaran, ¿no? Que lo hicieron porque sus hijos, fíjense bien, ¿eh? Para los que ya son abuelitos o los que ya están entre los 30 y el umbral de la muerte. Cuando vayan y se sientan presionados, ¿no? Pueden poner, y quiero declarar, señor notario, que mis hijos me trajeron y me dijeron, fíjense, que si no les dejaba yo a ellos todos mis bienes, este, me iban a echar a la calle, ¿no? ¿Qué hicieron ahí? Declararon, ¿no? Que el motivo del testamento es ilícito, porque hubo coerción, hubo violencia, ¿estamos de acuerdo? Y cuando hablan el testamento los hijos, este, violentos, ¿no? Pues, ¿saben qué van a recibir? Luego les digo que van a recibir, ¿no? Entonces, ¿sí podría usted declararlo como testadora en su documento que el motivo por el que fue es violencia, opresión, ¿no? Más o más. Compañero. ¿Por qué el testamento no es válido ante otra autoridad que esté embestida igual de pública? ¿Como quién? Como un secretario. ¿Un secretario de Relaciones Exteriores? Claro. Ah, es que, recuerden ustedes, antes, bueno, no, usted no, porque es un bebé jurídico, ¿no? Pero por aquí yo creo que sí se han de acordar. Antes, los MPs también ¿qué hacían? Daban fe, ¿no? Y entonces, imagínense qué rollo, porque los ministerios públicos no sabían de derecho familiar. Los secretarios de acuerdo del Tribunal de los Orgredos Civiles, pues, dudo que sepan de la cuestión de testamentos, ¿no? Saben lo que aprendieron, ¿no? Pero entonces, si lo hacemos ante esos fedatarios públicos, una, la ley no les está autorizando expresamente a la fe de ese acto jurídico llamado testamento, y dos, per se, la fe pública de esos individuos no es precisamente conforme a la ley para los testamentos, el único autorizado es el notario. Aquí es una posición, me voy a ver muy doctrinario, pero aquí hablamos de una posición muy exegetica de la ley, seguir a la letra, la interpretación, o sea, lo que dijo el legislador es ley, ¿no? Entonces, por eso no podríamos ir con otro, este, con otro individuo a que dé fe, salvo en los casos que le dije, ¿no?, de hace rato, de que si anda muriéndose y vive hasta la colonia de la cruz en Milpalta y no hay notario, ¿no? y si todavía se permitiera otro tipo de testamento, pues bueno, entonces sí, ¿no?, que dé fe el presidente municipal, ¿no?, pero bueno, más dudas, señores, acompañen. Si mal no recuerdo en algún momento que se puede hacer en el papel de las casadillas, como dice, pero si se va a deslucidar el juzgado de la familia para solicitarlo, no es notario, si es válido, ¿no? Si se ilucina el papel de las casadillas, sí, porque la ley no le dijo que en qué papel. Pero puede ir cuando se quita al juzgado de la familia por el notario. No, 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 no va el secreto, el juzgado de la familia no va a dar certificaciones, no, se va a depositar en el archivo judicial del tribunal y el archivo judicial es el que va a expedir todas las copias o más bien va a ser que va a remitir la disposición testamentaria al juzgado familiar para que el juzgado familiar dé fe en su momento a través del secretario de que se expidió conforme a las reglas del testamento o logra o testamento privado privado y una vez cumpliendo eso si no se desapegó de la norma le darán trámite y si no con la pena ¿no? como lo que les decía estaba roto el sobre o algo así ¿no? pero si no el juzgado familiar no da fe no certifica lo único que hace es verlo y decir que haya cumplido con la norma ¿ya no hay más dudas? mande compañera un maestro nos había dicho que se podía hacer también a través de la embajada es el hecho del país extranjero sí porque aunque las embajadas los consulados son extensiones de nuestra república debemos de recordar que estamos en otro país aunque el consul o el embajador es el que va a la república pero sigue siendo un testamento hecho en país extranjero ¿ok? una pregunta maestro bueno si yo hice mi testamento antes de la reforma o logra por privado y cumple con las características ¿sí lo puedo evaluar? sí, sí, sí todos los que se hayan hecho lografos públicos cerrados públicos abiertos previos a la reforma cuando hagamos las búsquedas ¿se acuerdan que les dije al principio que se mandan unos oficios ¿no? para ver si hay otras disposiciones se mandan los oficios y si aparece el testamento o lografo o marítimo o militar lo tenemos que hacer vale si ahí sí no importa siempre y cuando se hayan hecho previamente a la la reforma ¿sí? ¿ya me ayudas? ¿no? ¿cuál sirvió la reforma? híjole no me acuerdo fue hace en 2014 no recuerdo las fechas exactas pero es del año de 2014 la reforma ¿más? compañero uno como beneficiario del testamento se puede recibir pero ¿qué pasa en caso de las deudas del testador? ah ojo ahí muchachos cuando se abren las sucesiones pueden entrar los acreedores o en su defecto los propios acreedores pueden abrir la sucesión porque tienen un interés ahí se van a pagar en un orden de prelación de créditos primero los alimentos si sobra a la deuda primera o más vieja y en su defecto a la más grande si son igual de viejas todas no es que usted su patrimonio se vaya a confundir con el del muerto no se va a pagar hasta donde alcance con el patrimonio del de Cuyus si ya no alcanzó su patrimonio queda totalmente expedito pero pues imagínense que la masa hereditaria es de 2 millones de pesos y debe 8 millones pues pa' que la re ¿no? porque para que se quede ¿no? o venda la ilicitud eso es lo que pasa ¿una persona puede tener diferentes testamentos de diferentes bienes? no 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 porque acuérdese que si yo hago un testamento y luego hago otro el primero queda sin efectos a lo mejor lo que usted podría hacer en ese caso ¿no? de dejar bienes específicos que es la parte que no me toca pero lo vamos a explicar ¿no? es los herederos son el título universal ¿ok? se heredan todos como los misqueteros uno para todos y todos para uno ¿no? pero pensemos en que usted es una mamá que sabe que los hijos pelean y se van hasta con la cuchara en vida de usted ahora cuando se muera pues ¿no? entonces dice en legados que es la herencia o la transmisión a título particular yo le lego a mi hijo la taza de Acapulco yo le lego a mi hija este los las alhajas de la abuela y le lego a mi otro hijo el departamento de Chincón Huaca ¿no? eso que dice usted dejar cosas en particular lo podemos manejar como legados y es para cada uno de los hijos pero en un solo testamento yo nunca me he tocado ver que se le dé aviso al SAT pero si fuera el caso que le dieran aviso al SAT yo supongo que es para ver si existen cuentas pendientes que no creo ¿eh? ¿cuándo le pasó? ¿cuándo le pasó? el código fiscal de la población hay una hay no recuerdo 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 dice que la la bandera tiene que dar aviso en la de la de la de la ya ya no recuerdo ya cuando se da aviso al servicio de administración tributaria en efectos de las sucesiones es para cuestión de impuestos ¿cuánto se va a causar? ¿cuánto se causó? si existen cuentas pendientes y que en su momento el SAT pueda entrar a la sucesión para reclamar ¿pueden entrar a cualquier quien? a toda la base no a cualquier, a toda y cobrar con el que mejor le comenta no, es que en general toda la masa, salvo los legados los legados son así, intocables intocabilisísimos ojo si dejan puros legados pues entonces si nos tenemos que ir por los legados y además cuando dejamos puros legados se entiende herencia a título universal no cometan ese error por lo menos dejen una gallina a título universal para que no haya que nos vayan a echar abajo los legados pues muchísimas gracias a todos y de un cantante aplausos 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 aplausos